Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bueno, para los que no me conocéis, soy Rosa, y estáis en el canal de Rosa Cocinera y Madre. Hoy vamos a preparar un postre, una tarta muy sencilla. Es la típica tarta que nos hacían nuestras abuelas, en este caso vamos a hacerla con chocolate blanco. Vamos a hacer una tarta de galletas con chocolate blanco, una receta muy sencilla, que no hace falta horno y que casi hasta un niño la puede hacer. Ya veréis que está buenísima y sin ningún tipo de complicación, con lo que es la tarta perfecta para un cumpleaños o un postre perfecto. Como siempre, si queréis ver cómo preparamos esta tarta, sabéis que tenéis que quedaros y ver el vídeo. Pero antes, los ingredientes. Vamos a utilizar de 30 a 40 galletas cuadradas, porque vamos a utilizar un molde cuadrado. 400 gramos de chocolate blanco o chocolate fondant. 40 gramos de queso cremoso tipo para untar, natural, sin azúcar. 50 mililitros de leche entera. 50 gramos de azúcar. Y en esta ocasión voy a utilizar un molde de 21 por 15, en el que le he puesto un poquito de papel de horno para que no se nos pegue. Lo primero que vamos a hacer es fundir el chocolate al baño María. Para ello, hemos puesto una cazuela con agua calenta y vamos a trocear en un bol el chocolate. Añadimos todo el chocolate y vamos a dejar que se funda, como os he dicho, al baño María. Aquí ya tengo preparado el baño María. Como veis, tengo una cazuela con agua hirviendo. Dentro vamos a poner un bol, de tal forma que el agua no toque el bol, pero que el calor llegue al chocolate. Vamos a dejarlo y lo vamos a ir moviendo hasta que se funda. Como os decía, vamos a dejarlo hasta que se funda. Lo bebemos de vez en cuando, aunque no os preocupéis porque como está el baño María no se os va a quebar nunca. Bueno, pues vamos a dejar que se funda y una vez que tengamos el chocolate fundido, le añadimos el azúcar. Pues mirad, habéis visto, ya tenemos el chocolate fundido. Apagamos el fuego y le añadimos el azúcar. Y vamos a mezclar todo bien hasta que esté totalmente integrado. Así. Y con el calor del chocolate, pues el azúcar se nos va a fundir. Así. Pues mirad, aquí tenemos el chocolate con el azúcar que se está temperando. Como veis, se está fundido y vamos a dejar que se atempere un poco y coja temperatura ambiente porque quema un poco. Por otro lado, hemos echado el queso crema en un bol y vamos a trabajarlo con la misma varilla hasta que esté blandito. Nada, trabajamos un poquito el queso hasta que esté cremoso. Mirad, ya tenemos aquí el queso que lo hemos batido y que está cremoso. Y el chocolate se ha temperado. Ahora vamos a añadírselo el chocolate con el azúcar a la mezcla del queso. Se lo añadimos y nada, trabajamos todo y mezclamos bien. Una vez que tenemos el chocolate con el queso, simplemente tenemos que mezclarlo. Como veis, es muy sencillo. Pues mirad, ya lo tenemos todo mezclado. Ahora vamos a formar las capas. Pues mirad, ya tenemos todo preparado. Hemos echado la leche en un tuppercito o en un plato, lo que queráis. Tenemos las galletas, tenemos el tupper preparado con papel para que se desmolde fácilmente y la crema. Bueno, como le vamos a dar la vuelta, lo primero que vamos a hacer es con la ayuda de una cuchara, echar una capa de crema en la parte de abajo. Y luego la vamos a alisar. Un poquito. Así. Y luego encima vamos a ir poniendo las galletas. Así que nada, echamos la primera capa, no es muy gruesa, y seguimos echando las galletas. Pues mirad, ya tenemos la primera capa. Y ahora lo que vamos a hacer es ir mojando las galletas ligeramente en leche. Y las vamos a ir colocando. Así. Hasta cubrir. Si veis, por ejemplo, en este caso tendremos que partirlas. O ponerlas así. Así. Nada, ponemos otra capa de galletas y encima le echamos otra capa de la mezcla del chocolate y del queso. Como veis, es muy muy sencillo. Ir es ir poniendo capas. Nada. Luego vamos a dejar que se enfríe en el frigorífico y ya veréis. Es muy 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 sencillo, como os digo. Además, a esto os pueden ayudar perfectamente vuestros hijos. Así que nada, vamos a seguir poniendo galletas. Pues nada, tenemos ya las galletas y vamos a ponerle otra capa de chocolate. Son capas muy finas, ¿vale? O sea, tenéis que echar poca cantidad. Y esparcirla con la ayuda de la cuchara. Y así hasta que lleguemos al final. Dependiendo del tamaño del tupper que utilicéis, pues os harán falta más galletas o menos. Pero bueno. Ya os he dicho que este es de 21 por 15, para que hagáis una idea. Vamos a hacer una tarta pequeñita. Bueno, así suficiente. Ya tenemos muchísima crema. Nada. La esparcimos bien y vamos con otra capa de galletas y vamos a terminar la tarta. Pues ya le hemos echado toda la crema y ahora vamos a terminar con las galletas. Terminamos con las galletas. Y ya sabéis que luego le vamos a dar la vuelta. De tal forma que al darle la vuelta nos van a quedar las galletas en la parte de abajo y la crema en la parte de arriba. Y vamos. Y luego lo decoraremos. Así que nada. Terminamos de poner las galletas y lo vamos a dejar en el frigorífico de 2 a 4 horas para que se enfríe bien. Evidentemente, si queréis, lo podéis dejar de un día para otro. Así que nada. Como os he dicho, a enfriar bien en el frigorífico, que se solidifique de 2 a 4 horas. Pues después de 4 horas, como veis, ya tenemos la tarta y está bien fría. Ahora vamos a darle la vuelta encima de un plato. Pues le damos la vuelta. Le quitamos el molde que hemos utilizado y el papel poco a poco. Así. Y ahora solamente nos quedaría decorarla. A la hora de decorarle, le podemos echar el chocolate por encima. Fideos de colores, lo que queráis, lo que os guste, lo que se os ocurra. Como veis, tiene una pinta estupenda. Ha quedado muy muy bien. Mirad qué pinta tiene la tarta. Ahora le vamos a echar un poco de chocolate fundido por encima. Como os digo, esto, le podéis echar lo que más os guste, lo que queráis. Podéis echarle bolitas de chocolate, chocolate, muchas cosas, chocolate rallado, fideos de chocolate, lo que queráis. Nosotros en este caso vamos a echarle un poquito de chocolate fundido y lo vamos a esparcir. Pero solamente por la parte de arriba. Y luego después le vamos a echar un poquito de fideos de chocolate. Y después del chocolate, pues le vamos a añadir, como os había dicho, para darle mucho color, fideos de colores. Y nada, como veis, ya la tenemos hecha. Como siempre, espero que os haya gustado la receta. Y si es así, os animo a suscribiros a mi canal. Nos vemos en todas las redes sociales y en la próxima receta. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!